Hoy nuevo vídeo Y el cuarto punto ¿En serio? Joder Y ahora que sabéis cuantos parques tenemos disponibles en Orland Room ¡Hola chicos! Buenos días, buenas noches, buenas tardes Bueno, la hora en la que nos estáis viendo que cualquier hora es buena para vernos Así que bueno, estamos aquí otra vez porque os vamos a traer un vídeo sobre consejos y demás Ya que nosotros cuando fuimos a viajar para allá nos costó un poquito recabar información Sobre ciertas cosas que tienes que saber para estar en Orlando, en sus parques y demás Y que sea la experiencia al 100% Y bueno, hoy os traemos todo ese tipo de consejos El vídeo podríamos titularlo como viajar barato a Orlando Por ejemplo Y vamos a daros tips Que a nosotros nos surgieron dudas en ese sentido cuando fuimos Y queremos contestaros la por sí Acaso es la primera vez que vais a ir a esos parques Tenerlos presentes Coger libreto, bolos y papel Y anotar todos estos consejitos que van... ¡Ya! Si es la primera vez que viajas a Walt Disney World en Orlando Debes saber que hay cuatro parques My Kingdom, Animal Kingdom, Hollywood Studios Y Epcot Y Epcot Eso es Además, en Universal contamos con... Dos parques más Uno sería Aisla Nofap Ventu Y el otro sería Universal Studios En total, si nos ponemos a contar, serían seis parques sin contar los parques acuáticos Eso es Que de muy pronto tendremos un vídeo especial con todos los parques que hay en los dos complejos de Walt Disney World y de Universal Studios Contando con los de agua Entonces nos contaremos muchísimas ideas Así que suscríbete 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 y dale a la campanita Suscríbete y dale a la campanita Porque si no el vídeo que te acabamos de decir que vamos a hacer No lo vas a ver No lo vas a ver Así que corre Gracias por aquí al botón que pone suscribirse en rojo Lo tocas, te suscribes y click a la campanita ¿Vale? Gracias Y ahora que sabéis cuántos parques tenemos disponibles en Orlando La pregunta es ¿Cuántos días mínimo deberíamos ir? ¿O cuál sería la estancia mínima para disfrutar de todos ellos? Pues deberíais ir cuatro días mínimo para disfrutar de los cuatro parques principales de Walt Disney World Aparte de dos días más para los parques de Universal Y uno o dos días Uno para compras y otro para descansar Porque si no os vais a morir En nuestro caso Nosotros fuimos seis días a los parques de Walt Disney World Teniendo un día por parque Y luego dos días libres para repetir el parque o los parques que más nos gustan Y en Universal Studios cogimos un día por parque más un día extra Para repetir todas las atracciones y tranquilamente de compras Y disfrutar un poquito más de la estancia en Universal Studios Sí, porque siempre puede pasar que se te pase algo y con esa vuelta otra vez y esa entrada extra al parque Pues seguramente que encuentres algo que no has visto o veas otra vez algo que quieres ver También sí que es verdad que, bueno, por nuestra parte creemos que fue a lo mejor algún error no tener un día nada más de descanso Por eso ahora os explicamos que es súper importante Y os recomendamos un tip muy importante que para nosotros es muy importante porque nuestra vuelta lo llevaremos a cabo Que serían un día o dos de descanso para disfrutar del hotel, de la piscina, de compras, despertarte tarde, no tener que madrugar para no hacer cosas en los parques Entonces, ese sería nuestro principal tip de ahora mismo Y ahora que conocemos la estancia mínima que molaría tener para visitarlo todo al 100% También, la siguiente pregunta es ¿Qué temporada es la buena para viajar? ¿Qué temporada? Bueno, pues tenemos... Los cálculos que hemos echado creemos que dos Una es entre febrero y abril porque allí es como otoño y hay menos gente No hace tanto calor, a ver, hace calor también, pero no hace el calor que te puedes encontrar en junio, en junio o en agosto, por ejemplo Y luego, si quieres aprovechar todavía una temporada mejor, tienes la temporada baja en Estados Unidos Que es de primeros de septiembre a mediados de octubre, que ahí sí que no te vas a encontrar Bueno, a ver, va a haber gente, pero mínimo Que es justo la temporada grande, déjalo Y como tercer consejo, bueno, después de todo lo que os hemos comentado ¿Cómo podéis conseguir vuestras entradas, dónde comprarlas y demás? Lo más realista y lo más fiable es en la propia web oficial, que os la vamos a dejar por aquí escrita Ahí encontrarás todo tipo de paquetes, todo tipo de opciones Y es lo más fiable y lo más aconsejable Que siempre consultéis como primera instancia la web oficial Sería por aquí, aparece ¿Vale? En segundo lugar, agencias de viajes o agencias especializadas Agencias de viajes que sepan lo que te están vendiendo Qué tipo de paquetería, ya que ellos hacen cursos y formaciones Para orientar al cliente de qué tipo de paquetes o qué tipo de entradas le vale mejor según su estancia También podéis encontrarlas en los hoteles asociados O hoteles de Walt Disney World dentro del complejo Y también podéis encontrarlas en las taquillas de los propios parques antes de la entrada al mismo parque Exacto Recomendamos comprarlas antes ¿Por qué recomendamos comprarlas antes? Porque podéis llegarlas a vuestra app My Disney Experience Donde podéis hacer reservas, conseguir fast pass un mes antes de vuestra llegada al parque Pero todo eso os lo contaremos en un próximo vídeo concreto y detallado Que para que lo veas, ¿qué tenéis que hacer? Pues es muy fácil Te suscribes ya Suscríbete ya Botón de aquí abajo Suscribirte Lo cual es muy fácil Tic, tic, tic Suscribirte Cling la campanilla esa Y nos vas a ver siempre Y no te lo vas a perder Y una última cosa Del tema de las entradas Es un consejo súper importante No hagáis caso a promociones ni páginas web Que os vendan bajo las entradas Muchísimo más baratas o mucho más baratas que la tiene en la propia web oficial La única opción de abaratar es Cuanto más días te entradas compres Más descuento vas a tener pero en la propia web Es que te salen más baratas, eh? No haced caso a paquetes engañosos ni nada Siempre consultad con la propia página oficial Que volverá a aparecer por aquí Y eso será vuestra guía más útil a la hora de comprar las entradas Vamos, que eso Que cuantos más días vayáis a los parques Más baratas van a salir las entradas Fin, no? Y el cuarto punto Que es muy importante Es cómo ahorrar en el tema de la comida Pues bueno, la verdad que es muy fácil Porque ahí en los parques Disney te dejan entrar comida de fuera Comida y bebida Además te aconsejamos que, bueno Te lleves tu pantinflora, tu botella de agua de fuera ¿Por qué? Porque allí el agua es muy cara la verdad Y allí dispones de fuentes, de agua potable y demás Están frías además Si, además están frías Que además puedes, eh? Bueno, una vez que te bebas tu agua Pues la rellenas ahí La botella y la rellenas Eso es Es una manera de ahorrar bastante Porque nosotros pecamos de comprar muchas botellas de agua ¡Hombre! Porque sería de calor Y lo voy a decir 6 pavos Cada botella de agua, así Es una broma Fresquita Es fría Pero vamos que no ¿Y dónde puedes ir a comprar para llevarte tu propia comida? Tanto si estás en un apartamento Como si quieres hacerte comida para ir al parque Pues a ver, normalmente Bueno, allí lo más fácil es que te desplaces hasta un Walmart Que están abiertos 24 horas Con lo cual cuando te pille bien puedes ir perfectamente Y allí puedes coger para hacerte comida rápida Unos sándwiches Unos snacks Lo que sea Porque ya te digo Allí venden de todo Y además 24 horas Es súper fácil Aparte tienes un montón de Walmart Muy cerca de los parques Y... ¿Qué pasa si te alojas en un parque Disney? ¿Es obligado comprar un parque de comida? Pues... Pues no La verdad que no Al final es tu dinero Y tú haces lo que te da la gana con tu dinero Y no hace falta que si te alojas en un parque Disney Tengas que comprar un parque de comida Lo que tienes es Dependiendo de la época en la que vayas a reservar en el hotel Atentos porque hay promociones Eso es Hay promociones que es el plan de comida rápida Que te incluye dos comidas rápidas Dos snacks Dos restaurantes o cafeterías con el propio hotel Dos snacks Y... Todo eso por cada miembro de la familia Eso es Al día Y ya estaría Y esta es la única manera que dentro de Disney Si quieres ahorrar algo en tu reserva de hotel Es la única manera que puedes encontrar Es muy importante que cuando vayas a hacer tu reserva A través de su página web Miréis si esa promoción está activa Porque podéis beneficiar Y al día pues os ahorráis bastante dinero Hombre claro Y como quinto consejo ¿Qué traemos? Pues... Traemos una cosa que bueno Nosotros nos la llevó un poco de cabeza Porque era como... ¿Alquilamos un coche? ¿Sí o no? Y... ¿Tú qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? A nosotros no nos salía rentable ¿Vale? Porque no tenemos el pase anual Entonces si tienes el pase anual Te sale rentable Muy rentable Porque no pagas ningún tipo de parking Si no tienes el pase anual Te toca pagar de media al día Unos 30 dólares Suma 30 dólares Tien días Ocho días Que vas a estar ahí Más aparte el propio hotel Sea de dentro o de fuera También te cobra Por noche Te cobra el tener el coche en el parking Más todo eso sumaré gasolina Eso es Entonces ¿Sale rentable llevar un coche? Desde nuestro punto de vista No Además No tener ningún tipo de miedo Porque está todo súper bien conectado Si no coges un Uber Que aparte son baratísimos Allí Los Uber es... Aquello es... La aplicación funciona genial Es súper barato Es súper seguro Súper rápido Y nosotros no podíamos por allí O sea, por allí poco un Uber Aparte de eso Estés dentro o fuera de un hotel Disney Siempre tienes en recepción Una hojita Con los horarios 20 En recepción puedes encontrar Una lista de horarios Que te dirá Todos los autobuses disponibles Que te llevan a cada hora Y a cada parque Entonces simplemente es Organizarte El día de antes Para saber a qué Lo que tienes que despertar Y listo Vale El sexto tip Que os vamos a decir Es... ¿Alojamiento dentro del complejo O fuera? O fuera Pues a ver Como muchas cosas en Disney Pues... Fuera es más barato Porque Disney Hay veces que Es maravilloso Pero es un poquito carito ¿Tiene que ver Que te alojes dentro o fuera Para que vivas una experiencia Más completa O más mágica? Pues... A ver... No Lo único... Nosotros nos alojamos fuera Y nos aprendemos más mágica Y no perdimos detalle De nada Incluso puede ser hasta mejor Porque lo que te ahorres En una cosa Te lo vas a gastar en la otra Lo puedes invertir en los parques Así que mejor En mercenar o en comprarte un café chiquete Lo que tú quieras Lo que tú quieras Y donde puedes encontrar estos alojamientos Fuera de los parques Disney o de los hoteles Disney ¿Cuál es la mejor zona para buscar apartamento o un resort? Pues mira... Las mejores zonas que... ¡Mira! ¡Mira! ¡Los mato! ¡Mira! Por las mejores zonas que tenemos allí Al ladito al ladito de los parques Son Kishime, Celebration y Lake Buenavista Que puedes... En Buenavista también nos alojamos nosotros Que estábamos al lado de todo Completamente Sí Además, allí puedes encontrar todo tipo de alojamiento Desde hoteles, casas privadas, apartamentos Casas que están decoradas con motivos de Disney O Harry Potter o Star Wars o lo que tú quieras Y... No sé dónde dentro fueron Ah, vale ¿Qué haces? ¿Qué haces con la lumba? ¿Qué te vas a volar? Consejo número 7 Y muy importante Porque ¿Quién no se quiere llevar algo de allí? Pues todo el mundo ¿Y dónde puedes conseguir los souvenirs más baratitos? Pues puedes encontrarlos en Walmart, en Target o en los Outlets En los Outlets vas a encontrar tiendas oficiales de Disney con mucha rebaja Con precios muy rebajados En Target y en Walmart vas a encontrar artículos oficiales Es decir, artículos de Disney que son con licencia Es decir, no porque lo vais a encontrar más barato Sea falso No son fake No, no son fake Son de verdad Artículos oficiales Solamente que la diferencia es que en los parques vas a encontrar artículos exclusivos Hechos y diseñados para los parques Eso es Y en Walmart y demás vas a encontrar cualquier tipo de souvenir de Disney Incluso de Disney World Pero que no estarán en los parques Entonces, ¿Es todo oficial? Sí ¿Cómo puedes ahorrar para llevarle a tu primo un llavero, a tu madre una camiseta y a la otra una bola con agüita? Pues yéndote a Walmart Eso es O te vas a Walmart o te vas a Target o te vas a Outlet Buscas una de esas tiendas Disney Que son productos exclusivos también Pero pues que han pasado de temporada o lo que sea Y ya está Y así te vas a ahorrar una pasada Te vas a ahorrar bastante y vas a poder llevarle regalitos hasta tu vecina para que te cae mal A Walmart o 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 a Walmart Entonces, si has llegado hasta el final, muchísimas gracias Espero que estos tips te sirvan de algo en tu próximo viaje Y que hayas cogido nota de todos De todos Cualquier cosa o duda que tengáis Podéis seguirnos en nuestras redes sociales Incluso mandadnos un mensaje privado Que a nosotros nos encanta contestar Claro Nos encanta hablar con vosotros Con todos vosotros Así que las redes aparecerán por aquí De nuevo, muchísimas gracias por ver este vídeo y por llegar hasta el final Super importante Os pedimos por favor que le deis dedito arriba, campanita, suscribir Todo Y que estéis atentos porque el próximo No se que día, pero muy pronto tendréis un nuevo vídeo Y empezaremos a conocer más detalles de Disney World